¡Mira esto, mira esto, mira esto! ¡Aló! ¡Dale la documenta de tejer sin la perra palabra! Dime algo, mi amor, que yo no nací para la tecnología, para la cosa esta de, no sé, la tecnología del siglo XX. ¿Qué tecnología del siglo XX? Por favor, si tú tienes un celular del año 80, mi hermana, y un televisor en blanco y negro. ¡Ay, Dios mío! Pero verdad que si la envidia se arrastrara, mi amor, tú fueras un pedazo de babosa. Pipo, yo tengo un iPhone, una Mac, y además eso es un televisor 3D. Sí, de la araña en la cuenta del banco es lo que tú tienes, mi hermano. Usted es el mundo subdesarrollado en Likra. ¿Qué cosa es eso, Pipo? Tú no sabes que soy una chica wailer. Yo no trabajo con un cable. ¡Mira esto, mira! Pipo, 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 mira cómo navego por el internet, mira. Y me zambullo, mira. ¡Ay, sí, cómo no, mi amor! Navega, navega. Ella por donde único navega en su vida es en una balsa, por el estrecho de la Florida para ganar para este país. Mamá, no te vas a la computadora, que lo único que tú tienes de eso es la cara del ratón, las nalgas de plasma y el cuerpo de memoria flash. ¡Ay, miren quién llegó! La chica P. Sí, mi amor, la chica perrísima de Miami. No, mi amor, la chica P te acerilla que no me dejes en paz. Mamá, te pones más insistente que un testigo Jehová tocando a las 5 de la mañana. Échete para allá porque te voy a meter tremenda perra atrás. Ay, oiga la de ella. Ella no sabe que yo cuando nací me estirparon los nervios. Yo me hago el moño, el mulán y así para arriba y lo mismo me da. Bañarme con pasta, grabarme la boca, por favor. ¡Ah, sí, muchachita, mira! ¡No, no, no, muchachita, por favor! ¡Mira, porque le saco el pulmón! Atrás de esta convención de millonarios, por favor, para que liguen uno, pero sean más tenaces. Bueno, mi amor, la que puede puede ir, la que no se que se opere. Yo tengo que usar tenaza porque mi pelo es rizado. Si tú lo tuvieras lacio, me usara plancha. Mi amor, los guaracheros de reglas la dejaron allá sin cerebro. Él dijo tenaces, que estas son la gente que son espontáneas como tú. A ti tenaces, seis chusmas. A mí me naces, estás rica así. Bueno, me lo hubiese sentido. Yo pensé que para hablar de... Sí, sí, ayer si vieras el negocio tan bueno que hice. Imagínate tú que pude llevarme cinco mil computadoras. Y lo bueno es hoy, me llevo siete mil, solo. ¡Ay! ¡Aló! ¡Aló! ¿Quién llama? ¡Aló! 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 ¡Ese soy yo! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira esto! ¡Ay, oh, Batalá! Gracias por tirarme este tipo de milloneta. Yo te prometo a ti que si tú me regalas este milloneta, ¡vuelto en billetes! Yo te voy a hacer un Facebook, un fanpage, que le den like, 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 like! ¡Venga! Ya está bueno, ya deja el folclore atacando. ¡Ataca tú! ¡Ataca tú! ¿Pero por qué te voy a atacar yo? ¡Oye! ¿Por qué te expresa mejor y fuiste peoría exploradora? ¡Dale por ahí para allá! ¡Está bien! ¡Ay, oh, Bataláza! ¡Pícame de chicle! ¡Quiero morir pegada! ¡Hola, perro Balán! ¡Cuánta perra belleza en un solo ser! ¡Ve, acá no te interesaría con esa cantidad de computadoras que tú tienes! No sé, ser fanática de este seguidor de Bill Buey. ¿Eh? ¿De Bill Buey? ¿Bill Buey? ¡Gay, gay, gay! ¿De qué es ese hombre? Muchacho, ¿sabes hombre? ¿Usted no es hombre? ¡Sí soy hombre! ¡A mí no me importa la vida privada que aquí tiene billetes menos! ¡Que se dice Big Gay! ¡Ay, ya! ¡Ve, acá, papá! ¿No te interesa, no sé, meter esa memoria flash tuya en este puerto de USB? ¿Eh? ¡Mi amor! Yo te lo aconsejo que metas tu memoria ahí que te vas a llenar de virus, porque ahí ha entrado toda la memoria flash de todo Miami. Aquí si hay una velocidad que te cojo el disco duro a mí, y te lo pongo buf, amigo. Eh, muchachitas, una pregunta. ¿Ustedes dos tienen que ver con el mundo maravilloso de la computación? ¡Sí, mi amor! Nosotros somos computas. Vamos a conjugarlo. Yo computo. ¿Tú computas? Tu computa. Ella computa también. Ella computa. Vosotros computáis. Sí. Tienes que conjugarlo. Mi amor, atiende para esto, que te vamos a coger el hermano así, te lo vamos a acariciar todo y te vamos a mirar las teclas. Mira. Mira. A cuatro manos, ramos. Muchachitas, una pregunta. ¿Ustedes realmente qué es lo que quieren? ¡Ay, Dios mío! Lo que queremos es, mira, un paquete, un paquete. Ándale para abajo, un cobre en el estudio, echa la sujita. ¡Ca-cá-cá-cá! ¡Ca-cá-cá-cá-cá! ¡Ca-cá-cá! ¡Ca-cá-cá-cá! ¡Tres! ¿Tres? Y... Vamos a bailar con papá panso... O, po, 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 po... ¡Se va! ¿Quién viene la computadora? Computadora, computadora, computadora. Una pregunta ¿y de dónde vienen esas computadoras? ¡De la perra! ¿Qué es lo que tienen las mujeres de la perra? ¡Fue enterino! ¡Fue enterino! ¿Y qué es lo que no tienen las mujeres de la perra? Ligra, pero ya la tenerán. Ligra, pero ya la tenerán. ¡Ay, pero qué maravilla! Yo no sabía que ustedes lo que querían eran gozaderas. ¡Claro, papu! ¡Ven, ven pa' acá! ¡Ven, cállame! ¡Ven, cállame! ¡Ven, ven pa' acá! Oye, tú, cállate la boca. Sí. Son 1.200 dólares pa' cada una y una computadora esa que tiene una manzana. ¡Y una memoria flash! ¿Para qué? ¡Papá! ¡Para memoria! Ustedes parece que son humoristas, porque ¿de dónde yo voy a sacar esa salvajada de dinero, niña? ¿La saca? Porque cuando tú entras tú dijiste que eras un tipo con billetes. ¡Dale, no te digas! No, no, yo lo que me dedico es a copiar computadoras porque soy chatarrero. Yo las acopio y las vendo en chatarros. Las acop... ¡Ay, zapanda! ¡No te quedas con zapanda de chatarrero! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay, dale! ¡Qué poder polvillo tú nunca lo vas a dar en el punto de los millonetas! ¡Yo! Por eso yo me voy, porque como bien diría Big Gay, no me llames, no me llames, que estoy fuera de cobertura. Mi hermana, dame un rayo ahí hasta Pepito Sandwich, que me estoy para meterme una cartera de calavares con un plato así de bares. ¡Vamos! ¿A dónde van? ¡A Pepito Sandwich, a meternos un plato así de bares! Mira que no. ¿Por qué? Porque ahora cuando venga el jefe de la convención esta, va a llamar a la policía y me van a botar a la cara. ¡Ay, que llames a nadie! ¡Que llame un momento! ¿Dónde me llame un saludo? ¡Vamos a meter 25 movimientos, ninguno repetido! ¡Tandunguera! ¡Vamos! Y si no te cuadra, mira. ¡Cepillo! ¡Ay, ya estáis computadora! ¡No! ¡Capao! ¡No! ¡No! ¡No!